¿Por qué le conviene más anunciarse con nosotros? Porque siempre hay más oyentes que le ponen atención a todos los comerciales que transmite su estación En Guatemala somos la cadena de radio con más cobertura y mayor audiencia Si usted no se anuncia, a su ganancia renuncia En mis horas unidas, en mis horas unidas Llegan con cariño a toda la población